Distraídas, esperando. Yo ya estoy lista, me puse mi delantal. Y que... Ah, tengo un agradecimiento, eh. Le quiero agradecer a... ¿Dónde voy? Ah, ya estamos, eh. A la agencia de Rubén Ibar, que gracias a su gestión amorosa es posible tener los productos Liliana, que nos acompañan en la cocina. Así que estamos súper contentos que tenemos nuestros productos Liliana. Gracias, Rubén. Ahora sí, contame, Cami, ¿cómo arrancamos? Yo estoy lista para ayudarte en lo que me pidas. Muy bien. Hoy vamos a hacer... Lo que queda de mí, está listo. Sí, vamos a utilizarlo, entonces. Vamos a hacer un orange pie. Como les decía, puede ser con limón, puede ser con mandarina. Yo voy a usar mandarinas de mi abuela. Y vamos a realizar una masa que ya venimos practicándola. Clelia, la abuela, ¿no? Clelia, muy bien. Mi abuela Clelia va a estar muy contenta. Ya venimos practicando la masa, pero vamos a volver a revisarlo. Colocamos manteca pomada. ¿Eso es manteca? Esta es manteca vegetal de masas, en realidad. Ah, me parecía muy blanquita. No, los reposteros usamos de masas, que es una manteca cortada con una parte de margarina. Que tiene más estabilidad, no se derrite tan fácil. Ah, gracias. Ahí estamos. Y azúcar impalpable. ¿Por qué no usábamos azúcar impalpable? Para que no queden los granitos en la masa. Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Pisábamos. Y acá vamos a usar yema. Puede ser un huevo o dos yemas. Yo estoy haciendo menos receta. Igual traje tres hoy. Para unirlo, que haces tipo la rastradita. Exacto. El cremage, que ya veníamos practicando. Y vamos a agregar la yema. Así nos queda bien ligadito. Lo pueden hacer en la batidora, como lo hicimos la otra vez. Acá Liliana lo usamos para la crema. Obvio. Así que vamos a hacerla a mano, pero para que también puedan ver en casa que se puede hacer a mano. No hace falta a veces. Ahí está. Ay, qué rico. Y agregamos harina. Cuando te gusta comer. Easy. Y frutas. Acá encima hacemos comida para batallón, pero bueno. Vamos a agregar harina con cacao amargo. ¿Por qué no el cacao de la chocolatada? ¿Por qué? Porque nos trabaja como azúcar. Sí, tiene mucho azúcar. Exacto. Entonces no nos sirve. Bien. ¿Eso lo vas a hacer con batidora? ¿Querés que te lo haga? No, vamos a hacerlo así a mano. ¿Te animás? Sí, sí. Ya que hay que hacer fuerza. Yo estoy agregando a poquito y vos vas a intentar. Yo estoy rota, pero con el dedo roto. No, 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 pero... Si no me pasas, ¿eh? No, no, no. Si veo que el dedo muere... Despacito, despacito. Ah, tipo batillante. Exacto. Si cuesta mucho, lo pueden hacer obviamente en máquina y vamos a ir agregando todos los secos. Claro, porque el seco no se adhiere, no se pega. Claro, tenemos que sí o sí hacer fresado esa ayuda. ¿Puedo con esto sacar? Porque en casa lo haría con el dedo, no hace falta que te lo diga, pero estamos en la tela. En la tela no se puede con el dedo. Entonces, para vamos, de así no te pongas nerviosa, Cami. No, yo soy profe, así que te he visto innumerables formas de que hacen eso. Ay, me encantó. ¿Todo va acá? Todo va acá. Vale. Vamos a ir agregando a poquito y si en casa quieren probar, acá mismo, no solamente agregamos harina y cacao amargo, sino que pueden agregar canela, pueden agregar un poquito de café. Aromatizar. Exacto. Y van jugando un poquito con los secos. Si lo quieren hacer de vainilla, directamente cambian el cacao amargo por harina. Y nos queda una masa. Es muy, bueno, la manteca es bien... Sí, la manteca si no esté bien pomada porque si no, no les va a absorber bien los secos. Y además, si no, no lo podés hacer así. No lo podés repartir. Exacto. Me pasó eso a mí. Es una lucha la manteca si no está blanda. Exacto. Ahora que hace frío es importante que le den un buen tiempito para que vaya justamente tomando calor. Bueno, ¿y después con qué les voy a ir? Ahí estamos. Mientras, ¿quieres hacer mi masa? ¿Vos te encargas de la masa? Yo me encargo, sí. Genial. Vamos haciendo entonces el relleno. Dale, que me puedo correr, dile, para que pueda hacer ella solo suyo. No, pero quédate acá conmigo. Me quedo acá. Ah, es ahí. Ah, es ahí. Quédate acá conmigo porque vamos directamente al fuego. Vamos a hacer una especie de crema pastelera, pero a base de cítricos. Va a ser nuestro relleno, la estrella. Claro. Vamos a usar jugo de cítricos, puede ser mandarina, naranja, limón, pomelo. Mezclamos un poco de los que sobró y lo colocamos directo en la cacerola. Van a aprender a hacer la crema pastelera más fácil de la historia argentina. ¿Completo? Sí, igual cuando ya veas que te queda muy pesadito, ya estamos. Ya está quedando pesadito. Listo, si no, listo. Vamos a agregarse ahí. Si lo veo medio como que está costando. No hagamos fuerza entonces. No por la fuerza, veo que le está costando la masa. Ahora lo estiramos. No, no, tranqui. Absorber. Ay, me siento ríquido. Absorber, vas aprendiendo, Debo. Me gusta. Ahí está, no, igual le va capaz que un poquito más así, no sé. Como, a ver, vamos a ver. Como la que está de acá, yo la veo medio que sobró. No, está bien, está bien. Ahora la estiramos y le damos frío. Ah, listo, lo dejo así. Sí, 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 sí. Ya está perfecto. Permitime esto para... Ahí estamos. Perfecto. Bueno, volvemos a la crema. Jugo de cítricos. Vamos a agregar leche. Te cruzo, perdón, Debo. No, no, hace como que estás cocinando vos. Yo te estoy interrumpiendo. Leche. Puede ser leche entera, leche descremada, puede ser leche de almendra, vegetal, la que tengan en casa, no hay problema. Yemas. Son tres yemas, cuatro, según la cantidad de mezcla que estén haciendo. Yo les agregué mezcla completa. Si no tienen mucha, si no quieren gastar tanto en yemas, pueden usar una menos, vayan viéndolo ahí. Van regulando las yemas con la maicena. Dicen que a veces si te queda, te falta una yema, vos te sentís que no podés hacerla. No, háganlo igual. No pasa nada. A los humos van bajando el resto de los ingredientes. Y listo, no pasa nada. Bien, agregamos azúcar, azúcar común o mascabo. Puede ser azúcar impalpable si les quedó de la masa también. Yo creo que para mí me vas a retar, me falta un poco. Ahora después la acomodo, no pasa nada. Esa masa la vamos a estirar como hicimos y la llevamos al frío y forramos nuestro molde. Perfecto. Súper sencillo, esa misma. ¿Querés que la retire para que no me ponga mal, que no quedó bárbara? Ok. Si querés, ahora la vamos a estar haciendo. Porque sentí que estaba bien y después me di cuenta que le faltaba un poco. Ah, suele pasar, suele pasar. Lo importante es que tengan siempre en casa más ingredientes para que justamente si pasa eso, lo podemos ajustar. La separo para que no me digan, no hiciste mal. Bien, le vamos a agregar al millón de maíz, que lo pueden comprar en las dietéticas. No voy a decir la marca porque le decimos al ingrediente como es la marca en realidad. Claro. Tenemos un temita ahí que la marca ganó. Es conocida. La marca ganó el nombre, sí. Vamos a hacerlo con la cuchara de la marca. Habla bien de la marca, que la marca la haya ganado. Habla bien del movimiento de marketing. Entonces, ponen en una cacerolita directamente, maicena, jugo de cítricos, leche y azúcar y van a desarmar en frío. Te voy a decir, siempre tiene que ser en frío. No, en realidad las abuelas y todos hemos estudiado que la pastelera se hace en partes. La pastelera se hace por un lado la leche y el azúcar al fuego, por otro lado pongo el resto de los ingredientes, saco la leche caliente, lo vuelco en un bol, vuelvo a la olla y hiervo. Pero como no nos gusta laburar, ¿qué hacemos? Pero como yo vengo de la generación de pasteleros más veloces y ganamos tiempo en las cosas que podemos, vamos a utilizar un batidor de silicona porque si llegamos a rayar esto... Cuando no tenemos más grumos, vamos directo al fuego. Un minutito de hervor y ya está lista la pastelera. Ay, soy muy ahorrativa, me encantó. Yo te digo, soy de la generación que la hacía toda larga, pero prefiero la generación que la hacía toda corta. Yo no me olvido más, siempre lo cuento. Yo rendí presentando la pastelera y tuve que hacer todo el procedimiento y mostré así, tal cual, adelante de todos los chefs, todos, y dudaban de que iba a salir igual. ¿Y salió? Claro. ¿Y sí? Y adopté el nuevo método. Adopté este nuevo método y lo enseño así que es mucho más sencillo, no ensuciamos tanto, así que muy sencillo. Entonces, una vez que no tenemos más grumos de maicena y acá está el truco de que salga bien, se van a fijar, yo tengo de un par. Entonces sigo revolviendo un poquito hasta que no tengan más. Cuando ya está listo, vamos al fuego, un fuego medio que lo podamos controlar, que no se nos pase. Y cuando rompe hervor, como les digo a mis alumnos, cuenten, uno, dos, tres, cuatro, hasta 60. O ponen un cronómetro de un minuto y lista la crema pastelera. Ay, me encantó. Me quedo entonces armando la pastelera y tiene que ir al frío. Claro. Importante que vaya al frío. La masa, no la puse al frío, pero va al frío también. Al frío yo me la quedo armando, no te preocupes. Sola recaucho, yo me encargo de que salga. No, está bien, está bien. Me parece que le faltó un poquito de lo que... Le faltaba seco, ¿no? Un poquito de seco. Podía pasar. Vamos a hacer algo para reponer este momento terrible de que te dejé la masa media hasta... No, vamos a un corte y en un ratito van a ver qué linda que dejé la masa cuando la... Me agregue lo que me falta, que me... Esto fue preparar... Ay, me encantó. Esta es la masa que yo hice. Va, ponele. Acá está, la agregaste. Pero así queda la masa... Exactamente. Exactamente como hicimos. Acá tenemos la masa que va a la heladera y forramos el molde. ¿Sí? Esperate un segundo. Clelia. Son tuyas, Clelia. Vamos a ver si son dulces. A ver. Exactamente. Entonces, la masa la estiramos y la llevamos al frío. La vamos a colocar en el molde que tengamos en casa. Yo utilicé los aros que hemos utilizado en la clase anterior. Clase. Bueno. No, pero... A mí son clases. No, olvídate. Yo aprendo un montón. A mí me gusta. Muy educativo. Me gusta. La torta anterior que habíamos hecho y nos queda de esta manera. Horneamos. Antes de ir al horno, recordamos, forramos el molde, va al freezer. ¿Tienes una cucharita? Sí, obvio. Quiero... Quiero... Yo traigo las 36 cucharitas. Quiero probar. ¿Puedo probar? Sí. Entonces, va del frío, heladera, forramos el molde, va al freezer y directo al horno precalentado, 180 grados, hasta que esté... Se levanta un poquito de los bordes. Se van a dar cuenta que se despega un poquito y ya está. Ah, te juro, es una mandarina. ¿Viste? No, no, es que tiene gustito a mandarina. Me estoy comiendo una mandarina, voy a hacerlo así, no te enojes. Si no llegamos a rellenar la tarta, cualquier cosa debo tirar la parte. Te juro, mirá que estas cosas tienen siempre, por supuesto, el sabor de la fruta. Claro. No sé si es que las mandarinas de Clelia son súper sabrosas, pero es mandarina. ¿Viste? Es muy rico y es muy fácil de hacer. Traten de hacerlo siempre, ese método de hacerlo en la ollita mismo, es súper fácil. Me encanta. Y está en dos segundos. Bueno, dale, metamos. Vamos a armar la tarta, entonces. Bien, tenemos entonces la base, que como les dije, va al horno a 180 grados, hasta que se despegue levemente del borde, la dejamos que enfríe, desmoldamos, y colocamos nuestro relleno, ¿sí? Ahí está. Acá adentro pueden colocarle, si quieren, incluso chips de chocolate. ¿Qué medida sería esto? Este es un 18. Ah, pero te iba a decir, es ni chiquito ni grande. Es como una medida que me gusta, porque no es tan grande, pero tampoco es muy llenador. Me gusta, me gusta para eventos, es linda medida. Me encantó, Cami, te digo. ¿Te gusta? No, les juro, crean, confían en mí, que soy de muy buen comer. Súper sabrosa, un gusto muy rico y la... ¿Cómo se llama esto? Esta es una crema pastelera. La crema pastelera es... Me falta masticar una mandarina, es mandarina pura. Traten de ayudarse mucho, si ven que hay veces que viene medio ácida o no tiene tanto dulzor, ayúdense un poco con un poquito más de azúcar, o si quieren realzar un poquito, le pueden agregar ralladura mismo de la misma fruta, y les va a venir genial. Bien, vamos a... Ah, te iba a decir falta el merengue, y está, me encantó. ¿Crees que repasemos la receta que no la dimos antes? Sí, dale, dale, que estoy hecho una luz y te lo puedo leer sin... Ah, porque me lo ponen en el grande. Orange pie, así se dice, la masa de ingredientes, un huevo, 150 gramos de manteca pomada, 100 gramos de azúcar impalpable, hacen esa mezcolanza que hacía yo, bien hecha, 200 gramos de orina 4-0, 50 gramos de cacao amargo, no el cacao con el que hacés la leche para tus hijos, el cacao amargo, si no el azúcar te lo arruina. Relleno, 4 yemas, 500 mililitros de leche, ¿qué queda? Ahí está, jugo de naranja, 200 mililitros de jugo de naranja, o mandarín en este caso, porque en este caso son las mandarinas de Kleria, 150 gramos de azúcar, 60 gramos de almidón de maíz, ese que todos conocemos de la marca o el que quieras, es lo que te hace, la podés volver a poner, la técnica de Kami es espectacular. La cobertura, 300 gramos de crema yantillí y una ralladura de naranja. Exactamente. O mandarina. O mandarina, cualquier cítrico, incluso no vayan a comprar, tal vez a veces sobra una fruta que no comieron los chicos, otra que no comieron, junten. O para, fuera de broma, más así, bueno, ahí sería ya directamente el clásico lemon pie. Pero lo que digo es que las mandarinas, por lo menos, no sé, no sé si es época, yo soy medio de madera con eso, pero están riquísimas. Sí. Sí, aprovechan. Yo compro las chiquitas sin, es época de mandarinas, me dicen. Compro las chiquitas, voy a contar una técnica, me lástima que no tengo una mandarina acá, no tenés mandarina. Ay, no. No importa, no importa. Las chiquititas, las que no tienen semilla, la cortás a la mitad, no del cabito, ponés cabito y cabito de cada lado, la cortás a la mitad, la haces así y te quedan todos los pellejitos de un lado, y la cortás a la mitad, si tenés chiquitos, con... Me viene bien para Donato. Espectacular y lo sacas, te queda casi limpia, te juro. La verdad, es un tip que vi en internet y dije, a ver, fui muy desconfiada, y me encantó, y ahora las corto así. Me gusta, me gusta, yo tengo a mi peque de dos, así que viene bien. Para los chiquitos es ideal para que no se ahoguen, aparte vieron que el pellejito nunca está bueno para los chicos, entonces la cortás a la mitad y es más fácil para los chiquitines. Muy buen tip, muy buen tip. Me gustan los mami tips. No, no, tengo siempre, porque imagínate, mis hijas comen como la madre, como dos leoncitos perdidas en la selva. Y suele pasarnos. Sí, sí, comen muy bien. A ver. Vamos a decorar entonces con crema chantilly, puede ser crema animal, la que compramos en el súper, que batimos simplemente, hay que tener cuidado que no se corte, le agregamos azúcar, más o menos un 10, 20% de azúcar, depende de qué tan dulce lo quieran. No les recomiendo que la hagan muy dulce, para no opacar la acidez de la mandarina. Escúchame, si quiero lo puedo hacer con... Puede ser merengue también. Merengue, es que así. Sí, yo, porque era un poquito más largo, oye, merengue no hacemos, vamos a hacer las próximas. No, no, pero me gusta rigual, eh. Pero es más fresco también con crema. Y vamos a jugar con la manga, ¿sí? Vamos a ir armando cositos, veo unos copitos bien bonitos. Y acá jueguen, yo soy más de las que dice jueguen a cocinar con los chicos. Yo cocino mucho con mis hijos. Cocino mucho con mi niña, pero porque me ven cocinar y les gusta cocinar. Ahora ya tengo dos, ya es más complicado. La más chiquita quiere participar, es un bolonqui porque tira todo. A mí me pasa eso con... Yo tengo dos y siete. Claro. Imagínate. Pero no, de a poquitito se van amigando con la cocina. Está buenísimo que se amiguen con la cocina los chicos. Está bueno porque también aprenden a alimentarse y a nutrirse, como siempre enseñamos justamente en los cursos de pastelera saludable que brindamos. Es que siento que pruebas. Exacto. Cuando ven cómo se hace, prueban. Sí, es muy bueno. No, está bueno porque también aprenden justamente a comer más cosas, si no se acostumbran a pocos alimentos. Reconozco que le tiene que gustar la cocina, si no te gusta la cocina es un perno, pero como a mí me gusta, lo hacemos. Pero acá nos invitamos a cocinar, a que vean que es súper sencillo, súper rico y preparan algo rápido para la merienda. Así que está bueno. Tami, me encanta, te juro que me parece una súper alternativa y de verdad súper deliciosa. Ahora van a ver chicos. En un ratito van a probar, vamos a decorarla juntos y vamos a probarla. Ahí estamos. Y jueguen siempre con la manga, ¿sí? Los invitamos justamente a conocer nuestros cursos en Instituto Camila Costantini, Instagram pastelera Camila Costantini, que tenemos aval nacional de la Asociación de Cocina Regional Argentina, aval internacional, y lo pueden hacer desde la comodidad de casa. Yo ya estoy lista. Te digo que me encantan tus cucharas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya lo dije, la chiquita, ni te cuento, encima pruebo cosas ricas con la chiquita, porque eso, la chiquita es para afanar. A ver, déjame probar, a ver si salió bien. Me encantó. Vos mirá lo que quedó esta torta. Sí, sí, sí. Hicimos una decoración bastante moderna. Tarta, tarta. Tarta, tarta, tarta. En realidad es una tarta. Hicimos una decoración bastante moderna, jugando con lo que tenemos, elementos que pueden tener en casa, alguna hojita, traten de agarrar una aloe vera, pero cualquier hojita bonita. No, no, hojita comestible. Claro. Una rayadurita, una cascarita, y quedan súper bonitas. Comestible dulce, en el caso es un laurel, porque no pega ni con... No, no, no. Tratamos de que sea, combine bien, y siempre buscando que sea lo más agradable posible para la vista. Pueden presentarla en un cumpleaños, juntarse con amigas. Mucha, si se nos ocurren unas cascaritas caramelizadas, porque la verdad voy a mí, que tenemos un espíritu de gordura permanente, da, ¿no? Sí, queda espectacular. Bueno, vamos. Espectacular. Voy a invitar a mis compañeritos. Dale. Yo les invito, les voy cortando si querés así. Puedes hacer. Perdón, ¿por qué? Si tenés que cortar. Ya la cuchara la tenés lista igual. Yo estoy lista. Van a ver lo que les dije yo, tomáme, esta es tu cucharita. Te quiero cortar. Lo que tenés que ver, la cremita. Lo que quieras. Ahí va. No pasa nada. Que me vengan con una mandarina, la única te digo, porque si no la llamo a Clelia y le digo, escúchame, Clelia, ¿qué es esto que me vino sin mandarina el corte? Lo ideal es que le den al menos un día, unas horas de frío. Nosotros acá estamos en tiempo de tele, pero se la rebanca. Pero para hacer tiempo de tele voy a hacer el act. Tien, chicos, ya la probé, está riquísima. Voy a hacer, ay, Dios mío. Voy a hacer un esfuerzo sobrehumano. No hay que poner el dedito, pero si no, no. Ustedes no saben lo que me cuesta. Ay, pensé que se me había caído. No saben lo que me cuesta esta par de. Mmm, mami. Ay, mami. Vení, se va. Sí, probá. Sí, sí. Bueno, pero antes de probar quiero decir algo. Ay, qué miedo. Nosotros somos periodistas. Todo lo que sucede, hay periodistas. Periodicamos. No, 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 no. Acá la señorita está muy feliz. Me voy a defender, por favor. No puedo. Si te la mandaste, te la mandaste. Supongo que es tu novio. Es mi pareja, sí. Menos mal. Los besos. No, no, no. Abuela Clelia se picotea. Yo estaba trabajando ahí y veía aquí que la pastelera le estaban comiendo la boca. Yo lo vi. Lo viste bien, escúchame. Yo lo vi. Está muy bien, está muy bien. Prefiero no hablar del tema. Abuela Clelia, el abuelo Carlos, pero ojalá haya cambiado de programa. Abuela Clelia. Estaba chapando. Se la están comiendo. Me encanta. Te quiero avisar, abuela Clelia. Esperá. A ver, escúchame, Cami, mientras te hacemos pasar el peor momento de tu vida. Sí, la verdad que sí. El Instagram, contame para aquellos que quieren conocerte, mientras yo como. Arroba pastelera Camila Constantini. Soy profesora. Acabo de perder toda mi credibilidad en este momento. No. Hacemos cursos online desde la comodidad de casa. Profesorado, si buscas ser profesora y te gustaría enseñar y tener a tus alumnos, entonces lo hacemos. Biciosos. Mira, ya no puedo. Oye, y estás muy enamorada. La mandarina no te puedo explicar. Está muy enamorada. Está buenísima. Da buenas clases y da buenos besos. Ahí está. Bueno, no quedó nada. Quiero agradecer que me bancaron porque estoy básicamente sin garganta. Ahora, mañana a partir de las 17 horas en el canal de la Ciudad Cabo, Cabo y Perventil, acá es que digo la hora, nos encontramos aquí en Débora sin Vueltas para seguir divirtiéndonos, para que Gaby nos haga atragantar y para que Mechi te ponga los puntos. En un eriquete volvemos mañana a partir de las 17 horas. ¡Azúcar! ¡Azúcar!